¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y dónde dormir. Pero... ...no es real. Oh. ¡Suscríbete! 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 ¡Grayla sigue por ahí! ¡Vaya! Sus cosas son enormes. ¿Dónde está el lobo? Aquí hay una puerta que da al sótano. Quizás tenga a los animales ahí. Lo siento. La llave está en la cerradura. Solo hay que girarla. Loki. Oye, conocemos mi futuro. Sabemos que no vamos a acabar muertos a manos de tu abuela. No funciona así. ¡Casi! Ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que encontrar el modo de volver. ¿No hemos visto esos barriles antes? ¡Yalpa! ¡Ya está! ¡Ya está!